Música 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 Esa es la víctima preguntando por qué hacemos esto Sabes que no cambiará en nada Como lo viento a tu pecar Tienes tu vivir, es tu vida A mi alma me enseño a amar Siempre voy a escribir La misma y tú voy a hablar, a bailar Siempre debo seguir De la misma y tú voy a hablar, a bailar Siempre voy a escribir La misma y tú voy a hablar, a bailar Siempre debo seguir De la misma y tú voy a hablar, a bailar Siempre voy a escribir La misma historia plasmada en ti Sé que siempre voy a seguir De la misma y tú voy a hablar, a bailar Siempre voy a escribir La misma historia plasmada en ti Sé que siempre voy a seguir De la misma y tú voy a hablar, a bailar De la misma y tú voy a hablar, a bailar De la misma y tú voy a hablar, a bailar De la misma y tú voy a hablar, a bailar Me voy a hablar, a bailar De la misma y tú voy a hablar, a bailar De la misma y tú voy a hablar, a bailar Es algo mejor, se da la pasión, presión y dolor, un legado de tu amor La mañana sobre el mar, no me sabe la soledad, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad La mañana sobre el mar, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad No creo que va a beber miedo, no es verdad, no es verdad, no es verdad Y ya está en la mañana sobre el premio Arnica, la ribera de tu amor No me vuelvo descansado, no te van a aceptar Ah, 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 ah Mi mente desapercibidos no logran pasar No logran pasar a cambiar Ah, 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 ah Mi vida no pasa, estará y no me hará más Pero no me derrime Ah, 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 ah Que tanto me voy a salir Que tanto me voy a ir asominar Y yo me voy a salir Ah, 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 ah Ah, 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 ah Mi vida no pasa, a mí me voy a salir Seguro que no me hagas No me pude en la alegría No me pasa, ah, 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 ah No me pasa, ah, 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 ah Que tanto me quito No sabía, no sabía, no sabía, no sabía No me devuelvo sin el mar, no sabía soltar No hay cuencelas, no hay cristal, mi alma grita ¿Dónde estás?